Hoy, en vivo, 13.00 de la tarde, en Dilo Fuerte. Empresarios acusan a orquesta de cumbia puro sentimiento por incumplimiento del contrato. Además, desde Iquitos, Lady Guillén convive con la comunidad nativa de los Bora. Inversaremos acá en plena selva para conocer un poco más de esto. Hoy a las 3.00 de la tarde, en Dilo Fuerte, por Panamericana.